Pero lo que marcó la gran diferencia fue el clásico de la provincia de Cali. ¿Cómo haría usted la comparación entre los dos grandes representantes de nuestra música, que son Shakira y Juanes? ¿Qué los diferencia y qué los une? La diferencia fundamental es que Shakira hace una cuestión mucho más orientada hacia el hip hop, hacia lo que está de moda internacionalmente. Juanes ha pedaleado con una propuesta propia, una propuesta que a veces se apoya mucho en lo folclórico, en lo muy nuestro como la camisa negra. Bueno, Manolo, y su última pasión, los Beatles. El año 69 fue un año muy importante en la vida del grupo. ¿Por qué? El año 69 fue el año en que lanzaron Abbey Road, su penúltimo disco. Fue el año de su último concierto, el 30 de enero de 1969, donde se pasaron, se pararon encima del edificio donde queda la EMI, ¿no? En Abbey Road, a hacer un concierto que duró 42 minutos hasta que llegó la policía y los bajó. Dice que por alterar el orden, ¿no? Horror, ese señor, creo que sí, de apellido King, el funcionario bancario que llamó a la policía. Una vida maravillosa. Suspendió el último concierto. Sí, sí, sí. O sea, es el año en donde se rumoró muy claramente que los Beatles se acababan, aunque solamente se vino a confirmar en abril del 70. Pero fue un año en ese sentido penaz para ellos, porque fue el final. Fue el final. Abbey Road fue el último disco que grabaron, lo grabaron en el 69. Antes de eso habían hecho Let It Be, aunque salió después, es de esas cosas curiosas, ¿no? O sea, adiós. Fue el adiós. El último adiós, decía Paulina Rubio. Qué horror. De todos los tesoros que usted tiene en relación a la vida y a la música, a los Beatles, ¿cuál es el que más quiere? Los vinilos que tengo de ellos, de aquella época. Los vinilos de Codisco. ¿Se acuerda, Camilo? Codisco sacaba unos discos que tenían como una cartulina, un pedazo de cartón encima, una hoja de papel y todo forrado en plástico. Sí, claro, me acuerdo, perfecto. Tengo esos vinilos. ¿Los Beatles se grabaron alguna vez en español? Sí. En 1900... A ver, Paul McCartney era un aficionado de una canción de The Coasters, que grabaron en 1958, un grupo gringo muy divertido, que hicieron una versión de, sorpréndase, el Bésame Mucho, Consuelo Velázquez. Los Beatles, que siempre escuchaban las caras Bés de los discos de 45, oyeron esa canción y después la grabaron o la tocaron. Y ese testimonio quedó en un disco que se llamaba Live at the Star Club Hamburg o alguna cosa así, en donde arrancan mamando gallo, ¿no? Sí. Porque arrancan con el chaca, chaca, boom, Bésame, Bésame Mucho. Y la historia siempre es que Paul McCartney quiso grabarla en serio y los otros tres se opusieron. ¿Y en qué otros idiomas grabaron? En alemán. Grabaron dos canciones en alemán porque Brian Epstein les dijo, oiga, agradezcanle a los alemanes que los acogieron en principio, qué lindo que graban dos canciones. Y lo hicieron. Y cuando terminaron de grabar, jamás volveremos a grabar en otro idioma que no sea inglés. Eso es imposible, ¿no? Y en efecto, cuando uno escucha el I Wanna Hold Your Hand, ¿no? Cantado en alemán, Come Give Me a Dine Hand, se llama la canción, uno dice... Forzado. Forzado. Muchas gracias por estos momentos. Camilo, muchas gracias. Y que dice, a ver, va con una persona que sabe tanto de arroz. Muy amable, gracias, Camilo. Bueno, así hemos llegado hasta el final de este primer programa dedicado a los Beatles en concierto. Los esperamos el próximo lunes aquí en Nostalgia.